Las personas decían todo eso, pero no sé, a mí no me duele ya, porque ya no pues es una... Ya pasó, ya lo pasaba, y pues ahí está pues tratando de una manera de pues reconquistar a ella y pues tratar de ser... Hombre? Más hombre? O sea que tenías síndrome de los otros. Ajá. Más que todo tenías más así, tenías síndrome de como de mujer, pues. Pero eso no se me hace, pero eso no me hace creer, de que le di una media vuelta o si... Ajá. 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 Es serio, mierda ya. Ay mira, mira la cheli como se puso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estás chivión. Tenías que tenías miedo. Sí, tenías miedo. Ahí te estás viendo, mira que dijiste que tenías miedo. Deja la hoja de boludo, antes estamos en la cama. Jajá. Jajá. Llegó a mozato. Llegó a mozato a ella que soy hombre, jajá. La ventana en el agua que es grande. Jajá, bueno. Jajá. Huele. Pero para mejor empezar en tu cuarto. No. Ay si no. Jajá. Si quiero no, pues estoy de toda la manera de hacer mi estilo masculino. Ay quiero no. Voy a ser un hombre no perfecto. Ay quiero no, pues va a haber una disciplina para más adelante. Cuando se te antoja vas a querer. No. Ya porque se está dando el tender. Ajá, como que medio medio, como que pescado en el agua. Lo pueden entender de que tal vez lo vuelva a hacer. Lo vuelva a hacer con un hombre. Vaya aquí en Andea hay unos amigos de que he visto yo de que tienen su mujer. Pero cambian de carril siempre. Cambian de banquetas pues. Y así de ellos. Y que tal si te cambias vos King Kong y que vas a hacer con el Chelle. Ay. Chelle una pregunta. Ya estando contigo. Digamos un ejemplo. Va estando con King Kong contigo. Y cuando vas a saber de que andas con un hombre. Que vas a hacer. O sea King Kong. Ya va a andar cargando todos sus machos. Porque él te da la tendencia de que va a tratar la manera. O sea. No te está dando la seguridad al 100%. Sino que es el 50%. Tal vez. Bien hombre. Bien hombre. Digo bien hombre. No. No te pierdas la fe. Si no pierdas la fe. La real. Porque a mi me chingaron la verdad. Si me chingaron. Si me chingaron. Te chingaron. Si me chingaron. Si anteriormente si me chingó. Lo dejaron raro. Si porque usted. La diabla. Yo era hombre. Hombre potente. Si. El fue al monte dijo. Y estaba haciendo sus necesidades cuando la diabla pues lo dejó. Y si se vino el cambio va. El fue al monte. No te hundieron la candela para dentro. No. 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Así disto y todo en el marcelo? ¿Cómo quedó? Ya se lo llevó a mí. ¿Cuándo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que era un amigo. ¿Vale a mi amigo? ¿Puedo platicar con él a la hora? Yo también con él. ¿Dónde está Borimán? Ahí va el otro celoso. Ahí va el otro celoso por el Borimán. No hay nada de homosexualidad. Él es 100% hombre. ¿Quién duda sobre King Kong? Bueno, yo dudo de King Kong. ¿No hay duda de King Kong? No hay mucha. ¿Por qué sí? Porque está conquistando a la Cheli. Y la Cheli igual a él. Y como que se quiere ir. Está como que... Lo que pasa en duda de ella. ¿Por qué se va a ir el King Kong? ¿Por qué se va a ir el King Kong? ¿Y él está? No, no. No sé que Borimán pensaste que era por eso. Sí, porque... Como yo llegué a buscarlo. Pues él me dio a mi hija que se iba a ir. Entonces yo había visto unos contenidos también de que a él le gusta a los hombres. Entonces yo tal vez pensé de que él está huyendo de mí. ¿Por qué? No, no sé eso. Es simplemente que pues allá pues... Si logra pasar primeramente yo, pues allá pues... Ahí libre. Sí. O sea, si es libre, pero ya no pues allá pues... Hay muchos trabajos donde pues... Uno pues... Le puede echar bastante ganas y puede ganar un poquito más, le podríamos decir así. Ajá. Ajá. Y no es por eso de que pues sea yo homosexual y me vayan estudiando de ti. No, nada que ver. Ajá. Yo también me voy para allá y te... Si te vas tus bananos cada día, tu herramienta de banano. Ajá. 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 No es por eso, hombre. Yo soy 100% hombre, ya. Me falta... Un poquito, pero... Ya va llegando ya. ¿Cuánto van los 90 entonces? No, no, no. Ya va llegando a ser hombre. Ya voy a ganar. Y si quieres una prueba, pues... Lo podemos hacer. Bienvenido, dice alguien. ¡Bravo! Qué cosa era la prueba. Bienvenido, hombre. Pa' que no lo duden, pues... Pa' que no lo duden, pues... Yo sé que pues tiene sus inseguridades y dudas, pa'. Ajá. Y si tanta gana, pues... Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. No es por eso. No es por eso. Ajá. Ajá. Ay, no. Estoy tratando de reconquistarte y pues llegar a tener algo, más o menos, pero... No sé si... Si me esperas, pues, y logra pasar. Eso sería ya entre unos... Como entre unos meses, dijo. Más o menos. Unos meses. Más o menos. Unos meses. Sí. Un año, dijo. Sí. Ya va a tener tu... Ya va a tener tu... Tu... Tu mayoría de edad. Lo podríamos... Ya. Ajá. 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 Y a ver, un día lo vi caminando aquí, algo... Morral. No, así como digo, así que... Algo morral. Algo morral. Para mi huevo. Es que está cargando un morral, dije. Es que yo estaba preguntando por un morral. ¿Qué no me dice? Sí, como dijo una persona que ya no está aquí, dicen que soy gay, que vengan las mujeres, vamos a ver si soy gay. Pero lastimosamente, pues ya no está esa persona. Sí, pues. Sí, porque un día dijo él, yo soy la princesa. Pero ya no tenías esas inseguridades, va de todo modo, pues. Ahí vas a ir viendo mis cambios poco a poco. Sí, pues. Está bien, King Kong, comportarte como quiere decir. Sí. Porque mirá, él no es, pues. Él es macho, no. No es ella ni la... Sí. Sí. Puro macho. Y a lo mejor me puede... Puede estar bien ahí, se va a componer bien y... Ajá. Y las chicas lo esperan, va a la silvita. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. Ya te ha salido, tío. Para mí. ¿No será que pondrás atención al King Kong también? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno aquí hay dos aquí con sueños, que opinan ustedes ahí? Ah mira no entiendo, yo no sé si ella va a esperar a King Kong, si King Kong quiere a ella, entonces tiene que quedar. Viste la gran boca, como que para El Salvador íbamos. Está bueno. Bueno entonces, que opinan ustedes también por aquí? Ah porque la vaca me sacó el sueño por eso. La vaca que entró ahí. Esa es una historia, esa es una historia muy larga. Y aquí también que opinan ahí? Bueno, ellos toman su decisión, si quieren por más hacer algo, pero son ellos. Ahí la chela tiene que esperar. Ok, entonces sí. La vaca, la boca. Ahí sí que la chela tiene que componer a King Kong. ¿Para que sí? Sí. ¿Para que sí hay que componer? Sí, a ley. Sí, a ley. ¿Cómo te planteas a King Kong que te pueda componer la chela? ¿Para que lo compone o lo descompone? Sí. Porque usted tiene posibilidad de que la chela lo componga, porque si dudale, porque se lo levante a puro alcohol. Ajá, puro alcohol. Pero no hay que usar oxigenada. ¿Qué ríe usted? Yo le voy a hacer una pregunta a usted, yo fuera su pareja y usted va, y yo fuera algo así, un morralito, para componerme que haría usted? Ah, hiciera todo lo posible para cambiarlo. Jajaja. Hasta, hasta por ustedes. Ya ves. Sí, sí, es cierto. La persona va a tratar la manera de ayudarlo en todo. ¿Eso era tu duda Bochelny? Porque a veces eso es una enfermedad, sí. Pero a veces tienes que ayudar a... Bueno pues. Yo digo que sí. Entonces ya te quitaste las dudas ya, ya te dijo más o menos. Entonces... Ahí quedamos entonces. Ahí quedamos entonces. Ya viste. Ahí quedamos entonces. Jajaja. 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 Jajaja.